Hola soy Milochiro y estoy en el Nuclea Throne, hoy vamos a seguir en la serie en la que estamos desbloqueando todos los beskins, esta vez vamos a jugar con Ice Lo que tenemos que hacer para desbloquear su beskin es llevarlo a las alcantarillas donde están las ratas de... A las alcantarillas donde están las tortugas ninja, quise decir, vamos a llevarlo así, normal, porque no tenemos nada desbloqueado de momento Así que solo lo único que tenemos que hacer para llevarlo al lugar de las tortugas ninja es conseguir un lanzar anas o algo explosivo Lo más probable es que es un lanzar anas, porque al principio del juego lo único explosivo que encuentras es un lanzar anas Pero bueno, la partida de momento es normal, este beskin es super fácil, depende de la suerte que tengamos encontrando un arma explosiva, lo cual esa no es La habilidad especial de Ice es que tiene telequinesis, lo cual puede atraer a los enemigos y correr un poquito las balas de alejarlas un poco de él Pero un poco, tampoco mucho Y con el Thronebat, que es mejorar la habilidad, puede mover muchísimo más las balas, pero atrae mucho más a los enemigos Así que hay que tener cuidado, sobre todo en el desierto, porque pasa a traer los gusanos y toda esa cosa random de la vida Mutaciones vamos a elegir... a ver... Los kills nos dan mulición, las armas de energía hacen más daño La mayoría de las balas que peguemos a los enemigos devuelven mulición, osea que nos devuelve las balas que gastemos en armas de balas Y recibir daño, así que todos los enemigos reciben daño en la pantalla, es que eso me gusta bastante, así que voy a elegir así Vamos a dejar de agarrar el Lacer Rifle No puedo lanzar las nadas por favor, porque no tengo ganas de hacer esto de vuelta Porque si, no consigo lanzar las nadas antes de llegar a la secante de ella, voy a tener que reser Ahora voy a probar mi telequinesis, mira por ejemplo, puedo traer mis cofres hacia mi Para una mejor posición táctica A 8 No me faltó nada Creo que no Uy Ufa, eso casi me ha pegado Este buen hombre Vamos a poder entrar a los minions que están acá paraditos O no, vamos a hacer toda la ambulante Vamos a poner un poco esto El cofre de arma lo agarré, me parece que si No No puede estar mal, la agarré en el nivel anterior Copeta, bueno, si mejor que nada Uy, esa ultima mala me pego A ver amiguito, te voy a dejar ahí un minutito, quédate quieto Estos también A ver, pistola láser No es una lanzaranás, pero bueno Puede tocarnos un arma explosivo Un explosivo en las alcantarillas, así que tampoco es que ya estamos puliendo Y que las ratas cuando me toquen, no me hagan daño Esa mutación lo que hace es que los enemigos reciben daño de contacto cuando me tocan O sea que las ratas no me van a hacer nunca nada Voy a dibujar el cofre este Este no, voy a dibujar este cofre Por favor, dame un lanzaranás Cabo en todo Bueno, acá está la entrada del lugar de las tutuas ninja, pero como no tengo ninguna explosión me parece que voy a tener que reiniciar Porque no me encontraba otra arma en ningún otro lado, así que bueno, a reiniciar se ha dicho Mutaciones, cuando golpeamos a los enemigos, rebotan y pueden golpear a los enemigos y sacarles daño Las armas que tienen mucha dispersión hacen que el cono se acerque un poco, o sea que tiene mejor puntería Las armas de melee tienen más rango Y los enemigos tienen menos vida, voy a elegir esta que es mucho mejor entre comillas Los ecopenes deberían morirse de un golpe de ranchada, ya ven si Pistola láser, el juego realmente quiere que agarra la pistola láser, no se porque me la estaba mentando Uy, eso casi es un fuerte Ok, dale juego, dame un lanzaranás, mala gente Pero, uy, este igual es uno de los B-skins más fáciles de conseguir, realmente, o sea, consiste en hacer pocas cosas Simplemente llevar a Aiz al... A las tuberías, a la... Me cago en todo Me falta buen enemigo Ah, este, parquelita Ya está, sí Lo que voy a hacer ahora para adelantarme directamente a la pelea, a ir directamente a las tuberías Es agarrar todos los cofres sin tocar a ningún enemigo, lo que va a hacer que spawnee el jefe del tercer mundo a tocarse en el primer nivel O sea, primero voy a elegir una mutación ¿Qué va a hacer esto? Da igual Lo que voy a hacer ahora es que voy a forzar al jefe que spawnee en el tercer nivel Voy a forzarlo para que spawnee ahora en el segundo nivel, porque estoy en el segundo nivel ahora Para así directamente puedo ir a las tuberías, así que lo que voy a hacer ahora es agarrar esto Matarlo, pero no matarlo tan rápido porque si no voy a ir al océano y no quiero ir al océano Vamos a hacer cosas ricas Vamos a hacer cosas ricas Uh Ouch, caminé directamente a esa bala Bueno listo Bueno listo Vamos a hacer pargel Bien, ahora Si no me equivoco, si matamos a estos dos últimos Si le pega Ahora Ahora si me cago en satanás 30 millones ni me costó hacer esto porque me moría todo el tiempo Ok, ya tengo lanzaranadas, tengo boiling veins, lo que me hace inmune a las explosiones Cuando estoy a menos de 4 de vida O 4 de vida Lo cual estoy ahora Me tomo una filo Bueno listo, y nos vamos Mita mal Ahora vamos a elegir Gamma Guts por si acaso, lo cual hace que tenga inmunidad cuando me tocan los enemigos Bueno, inmunidad no, les hago daño cuando los enemigos me tocan Y como tengo 4 de vida no me va a pasar nada si les exploto una rata en la cara Debo buscarles la entrada a este lugar Uy, ahora esa rana se volvió explosiva Vamos a cobrar todo esto Este está vivo No me lo creo Vamos a ver, vamos a agarrar esto ¿Dónde está? Acá está Listo Y ahora con eso se verían morir todos Vamos a agarrar los rats antes de que se escape todo bien Y nos vamos al lugar de las tortuganilla con ice Lo que significa que vamos a desbloquear el skin alternativo Sí, tortuganilla Vamos a regresar un poco el lugar porque total Y bueno, sigamos con esta partida, vamos a ver hasta donde llego Ok, total Las mutaciones que tengo no me molestan para nada Vamos a elegir... Cuando recibo daño que haga daño, osea que si alguien me toca y me hace daño Por lo menos me aseguro de que se muera Esa trampa no me gusta nada Eh... Bueno, está bien Al cabo que ni quería Pero bueno, desbloqueamos el skin alternativo de ice Así que eso sería como el objetivo de este episodio Cada episodio voy a tratar de conseguir cada... Osea, cada episodio va a ser enfocándose de solo en un personaje Y va a tratar de, ese episodio, desbloquear el skin alternativo de ese personaje Salvo con los personajes que me pidan muchas cosas Por ejemplo, Fish, que me pide que... Osea, el pescado, no? Me pide que... Gane el juego y lupee Osea, que le gane al jefe y siga jugándolo Con cada uno de todos los personajes Osea, ese voy a tener que hacerlo como episodios separados Lo mismo va a pasar con Wybie Que es el triangulito blanco Lo que me pide es que tengo que conseguir una arma dorada con todos los personajes Para desbloquear su skin alternativo Lo que voy a tener que hacer es... Devedirlo también como en diferentes episodios Y capaz que el que más me tarde es el de Melting Que es el personaje este que tiene dos de vida Que lo que tengo que hacer es... Ganar el juego Sin Rhino skin, que aumenta la vida Y sin Strong spirit, que hace que pueda sobrevivir con uno de vida Osea, me puedo tankear un golpe Me perdona, un golpe Así que esos son los más difíciles Supongo yo que me van a costar porque van a hacer que me tarde Más que sean difíciles Pero bueno, lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado este episodio Like y comparte si les gustó Y nos vemos en el próximo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!